qué tal galleros bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo afilar y rebajar las escuelas de los gallos lo que pasa que este vídeo no es muy detallado porque hay galleros que me han pedido este vídeo urgente y bueno pues me pongo a hacerlo hacerlo así rápido haré otro vídeo un poquito mejor lo que yo uso es el afil a escuela que lo podéis comprar en aficiongallera.com y va esto va perfecto para afilar y rebajar las escuelas bueno a muchos galleros les gusta les gusta muy de cuerno a otros muy recta yo estoy entre los dos vale muy muy cuerno muy recta y nada después de hacer esto habría que afilarla con la lima lo que pasa que eso será otro vídeo o en el otro vídeo que haga un poquito más detallado pues lo muestra de todo tener en cuenta que como he dicho esto es un vídeo rápido vale entonces hay cosas que las explicó muy rápido o faltan cosas por explicar pues bueno tenerlo en cuenta también también tener en cuenta que tengo la mano como veis un poco fastidiada y a lo mejor no lo hago con la misma soltura que se tiene que hacer pero bueno yo creo que este vídeo para guiaros sirve como os digo haré otro vídeo mucho más explicado mucho mejor limando las escuelas y todo todo un poquito más detallado vale espero que os guste este vídeo un saludo galleros chau Gracias.